qué bonito qué bonito ya estamos bien de noche parece que va a haber tormenta hacemos ahora por dos zoom y por tres vamos a ver qué tal se ve la cámara del iphone 14 pro max de noche voy a hacer unos pequeños vídeos y vamos a poner a prueba si la cámara del iphone vale la pena o no ahora mismo estoy grabando con la cámara frontal del iphone a 4k por 60 voy a dar un paseo por la ciudad voy a hacer un par de tomas diferentes ángulos donde haya mucha luz o poca luz vamos a hacer un test del iphone 14 pro max a 4k por 60 estamos en un parque y la verdad yo creo que se ve de lujo muy bonito vamos a ver los detalles voy a hacer un pequeño vídeo 360 guau cómo se ve esto y ya estamos en plena noche ahora voy a hacer una prueba y puse el flash guau como alumbra vemos el sapito el agua pero eso sí si nos alejamos pierde la luz enfoca bastante bien y alumbra muy bien la zapatilla y ahora voy a grabar sin luz para que vean la diferencia se nota un montón grabamos el agua veo como la imagen más amarilla vamos al otro sapito sí que la luz es muy útil para casos muy extremos que haya poca luz así que te va a ayudar un montón para grabar los vídeos de más calidad vemos la zapatilla pierde la calidad totalmente voy a hacer unos vídeos con flash y sin flash y vamos a ver la diferencia una pasada como graba este iphone 14 pro max la verdad que apple se pasó con este teléfono bueno todas las cámaras de los iphone son buenos pero cada vez los hace mejor y con mucha más calidad eso sí que la tecnología avanza y apple desarrolla muy bien sus cámaras pedazo de teléfono vamos a enfocar vamos a hacer una prueba de zoom vale vamos a enfocar esa farola por 2 por 3 sí que pierde calidad y hay más ruido en la imagen pero igual se ve bastante bien estoy con el estabilizador y la verdad va muy bien ahora estoy grabando a 4k por 60 con la cámara frontal vamos a ver qué tal se ve y después voy a hacer el mismo vídeo pero con la cámara trasera del iphone el plato fuerte me voy a acercar un poquito veo que el fondo sí que se ve bastante bien pero lo que me veo a mí mismo ahora mismo en la pantalla no con tan buena calidad me veo veo con mucho ruido ahora sí que estoy con la cámara trasera con la frutillita del postre vamos a ver si va a haber algún tipo de diferencia me voy a acercar un poco se tiene que ver mucho mejor el lente es muchísimo más grande y yo creo que la calidad es superior a la de la cámara frontal del iphone este es el watch 8 en color plata muy bonito que me hace juego con el iphone voy a acercar aquí después voy a hacer un vídeo sobre este reloj que la verdad el que quiere un reloj la mejor opción voy a enfocar la rama y mirando al cielo aquí tenemos una hoja graba bastante bastante bien hay que ver cómo se porta el samsung el ultra aquí tenemos una lámpara nos acercamos bien aquí tenemos un cartel le voy a hacer zoom también para ver bien los colores un poco más bueno son pequeños vídeos para ver lo nuevo de apple vamos aquí tenemos el garaje también le hago zoom por dos por tres cámara normal vamos aquí vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.